Es que ella es bella, 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 ella es tan bella, bella, bella Estoy seguro que no hay otra mujer que pueda igualar su belleza Es que ella es bella, 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 ella es tan bella, bella, bella Estoy seguro que no hay otra mujer que pueda igualar su belleza Esa es la razón por la cual me llaman mi jefe Si, es verdad, es irresistible ver a cualquiera ella hechice Su belleza, su mirada tan poqueta Año nadado me tiene, posiferando este amor Como un loco ando en la calle, exigiendo una explicación Es que ella es bella, 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 ella es tan bella, bella, bella Estoy seguro que no hay otra mujer, que pueda figurar su belleza Es que ella es bella, 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 ella es tan bella, bella, bella Estoy seguro que no hay otra mujer, que pueda igualar su belleza No hay otra mujer, no hay otra mujer, que pueda igualar su belleza